Sí, señora, pero es que desde allá estamos viendo que le está aventando a usted. Sí, le estoy aventando porque es mi madre y lo voy a seguir así. Es su mamá, señora. ¿Esto es lo que quieres? No. Órale. Sí, usted fue niña, señora. Sí, yo también. No, y ella no la trató así, le dio pecho. Es que tú no sabes mi vida. No, aunque uno no sepa, la está aventando. Ella ya no tiene fuerza en las piernas, señora. Cuando empieza a causar la óptima, se pone peor. Ya no tiene fuerza en las piernas. Sí, ¿por qué? Por el solazo que hace. Ándale, párate. Vente.